Hoy les resumiré de 15 a 17 páginas del álbum de recuerdos de mi vida Les hablaré de cosas que nunca se olvidan Cuando se crece con preguntas sin respuestas Cuando se crece viendo como la maldata asesina sangre fría en inocencia Habiendo líderes y seguidores Y hay de aquellos que simplemente se conformaron con ser una copia Todos crecimos bajo un mismo mundo Bajo las mismas reglas, bajo las mismas limitaciones Con la diferencia de que cada cual corrió con suerte propia El chamaquito que dijo la muerte de mi hermano no se va a quedar así Yo creceré atando cabos y cazando pistas Otro habló de que la calle no era para él y que iba a ser deportista El bufón que siempre se reía de todo De George que le gustaba la mecánica con el papá Y de que el primo no le gustaba ensuciar con grasa la ropa El destino es realidad, es la verdad que en ocasiones no alivia La vanidad en el caserío es limitada Como el efectivo que viene dentro de la tarjeta de la familia El nene ya no va a ser doctor, su papá optó por el suicidio Su mamá ya no tiene tiempo pa' compartir con él El gobierno le quitó al apartamento el subsidio El chamaquito va a tener que aprender a trabajar Con 15 años que patrón lo va a aceptar Pero el flaco brega con todo el mundo y por lo menos lo puso a velar Él me sabe que no es opcional, que la vida te arropo o te deje con frío Yo soy huérfano de Family, Kendo Caponi Y me convertí en la estrella de mi caserío ¡Aww! 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 MLSI MLSI NGLSI No sé qué Por esta zona están buscando Saben bien Díganme si lo digas Saben que la rata Arreglo no se hace Que no hay más arreglo por nadie Dame la regla en la calle Respira que no se resbales Si tú crees que este juego Es la cara que tira el fuego La boca que sí que no hay miedo M, tú sabes que yo soy el favorito El demonio de la tinta La imagen del espejo que no te para de hablar La que te dice ahora tienes que guerrilla Este demon off de territorio Con un calvo pa' y les clíes Yo pienso arreglar a mí me tienen que matar Tira del niata Para a los boy que cuando abrieron y me dieron Se llenaron en la lata Aplaudan en el charro Que no entiende que es con RUFN Va a mandar fuego de carro a carro Se fueron por el retrete Y no me aseguraron Me tiraron al gavete Adentro de él escucho un vino Iban como siete Y desde el caballo sin jinete Le mando un culete Pa'l baúl que le pegue la cara del bonete Sácale la capa a ver quién le está mirándome Llega los peines que los lobos andan casándote Andan arrojando por el caño Estoy velándote Y de seguro que tu cara no la van a ver Los tiempos han cambiado Han subido hasta los octavos Y estos cabrones de su ego Se han hecho clavos Se traen que tienen al diablo agarrados por rabos Y yo callao el dinero de calle en música lo lavo Trocar de corte y me play Pero nunca abren el travo Dilemabo que tenemos un M como en el travo Me bajo y los atravo Acuérdense que los establo Que ya estamos sueltos y seguimos contando chavos Y damos un break Pa' tumbarles la moviendo fake En las islas ven los lobos pa' los money makers Si te bajan el dedo te arrancamos hasta los quince Leyendas como tu el rey que siempre cargo la frente Que sigo invicto Que riesgo a nosotros es muy distinto El sentimiento de matar a los cagos por infinito Las mumbas callejones que parecen laberinto Nosotros estamos duros ¡Lumbo! ¡Ellos lo han pizza! ¡Lumbo! 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 ¿Por qué tu cara no la van a ver? Siento una voz que me dice no te desenfoques O quiere irme pa' debar sola a poner bloque En verdad que sí hay que ponerlo Lo ponemos coca y de una vez hacerle una pared Pa' que con ella choquechame brujo o maldiciones Todo lo que tú quieres y si quieres te presto el like Pa' que prenda la carnera aquel día que me quede sin voz Me voy a meter los fondos de droga por cable Pa' que mi cuerpo también muera yo soy la mama Pero me diré cuenta que siempre hay un lambe Bicho que de frente te viste lo mama Pero cuando dale espalda te quieren matar Lo que pasa es que con lo que andes con pistola y vale salva Me va de esperar y te tarda Yo te vio a la móvil del alto y me ciana tú da la nalga Y cogerlo con calma que yo creo en el calma Matarme ni con mi larma si ando con papá en el alma Sácale la capa a ver quién anda tirándome Llega los peines que los lobos andan gasándote Anda roncando por el canel, estoy velándote Y de seguro que tu cara no la van a ver No porque no el más rico con nada Y la vena vez de la calle Y la vena vez que no te respalde Esa es chico yo a la de A los a los coloz Джillipi Yo a los dos, a los más dos, a los first person Papi I got the flow like Nelson, Luyan Dilley Ella yo no sé ni qué define Yo me voy a poner con ustedes cuando me paguen los rines Mientras tanto difícil no te asombre Los libros de esta música se despide en mi nombre Algaña el pala, maravilla el mago Aplaza no te gusta como lo hago Tengo una bolsa de pala, no hagas que la desembolse Impulsada con velocidad por un mini catorce No soy en verdad, evítate un lío No quieras conocer los fules del panamio Yo, yo no mato na' Yo solo soy un bobo que le gusta al chapo contra El sonido del dinero Mientras más tengo, más quiero Amo, amiguito No sé qué Por esta zona estamos en trozos Dejenme ser los diez Sin cabrón ¿Qué pasó?